¿Qué tal chavales? Soy DezpaMovie Bueno, pues sí, esta es mi cara, este es mi GP todo Lo subo a Youtube Pues... Como vídeo de presentación de mi canal A ver qué tal Es un canal individual que... Que me he hecho Como veréis, nunca voy a mirar a la camarita Siempre voy a estar viendo a mí, no sé, es una vanía Que bueno, que os vais a encontrar en el canal Bueno, principalmente Formo parte de Gorillaz Gamers, ¿vale? Gorillaz Gamers es un canal Que lo formamos varias personas Que subimos sobre todo Call of Duty Y vamos a empezar a hacer... Vamos a empezar a ser, cuando empezamos Un canal variado No se ha convertido en un canal variado ni de coña Porque la mayoría es Call of Duty ¿Qué va a ser mi canal? Mi canal, sí, mi canal no va a haber Solo Call of Duty, va a ser un canal Bastante variado Y diréis, ¿el qué? ¿el qué? Bueno, ya que sube mi cara, habrá 2.0 Por supuesto Habrá Call of Duty, sí La mayoría de gente pide Call of Duty Habrá Call of Duty Habrá Rock to Goal Habrá una serie que tengo ya en mente Que es Miércoles de Oro con Death Path Movie Porque en Xbox no he hecho prestigio Y tengo todos los fusiles de asalto Todos los subfusiles Estoy consiguiendo todas las armas de oro, ¿vale? Entonces, pues, será un, por ejemplo Miércoles de Oro con Death Path Movie Por ejemplo Ya, ya veré Ya, yo ya veré Tendréis Battlefield Tendréis otros juegos de Shooter Como en plan Medal of Honor Homefront Yo qué sé, sabéis que no Solo es Call of Duty Battlefield Pero bueno Aparte de los de Los Shooter Tendréis La campaña del Resident Evil 5 Bueno Si no me acojono Porque para esos juegos soy un cagado Y lo que voy a hacer va a ser Subirla en 2.0 Oh, una campaña en 2.0 La campaña del Sin Row Con Mitsubishi La acabaré subiendo a mi canal O sea, ver Pasaros por el Por el capítulo 1 En mi canal Por el capítulo 2 En el canal de Mitsubishi Y Y ya el tercero será aquí El cuarto será En el canal de Mitsubishi El quinto aquí Tal y cual No creo que se pueda subir el tercero Porque como se me formateó el ordenador Se me perdió y eso A cambio subiremos Un vídeo No sé si será No, menos menos 10 minutos Pensaba 20 o así Pero no, no 10-10 De liándola así a saco Del Sin Row También voy a subir Con Mitsubishi Ya os lo adelanto La campaña cooperativa Del Del Gear Software Del Gear Software 3 La campaña cooperativa con él A ver si después del Gear Software 3 Se nos ocurren más ideas Para subir y eso De En plan cooperativo ¿Qué más? ¿Qué más tendréis? Pues Tendréis Lives Tendréis Duals Comen Tendréis Lo que se me ocurra Creo que voy a hacer una película Del Battlefield En plan Not Consumer Chihuahua Y toda esa pesca Pues creo que lo voy a hacer Pero no sé No va a ser igual que ellos Va a ser No sé De otra manera En plan Motivado y eso Si alguno ha visto El Sargento de Hierro La película Pues en plan eso Bueno, bueno La recomiendo Pues nada Esta es la presentación De mi nuevo canal Individual Va a ser Solo de Spamovie Solo de Spamovie Hombre, a no ser Que en algún dual Y eso Ya Si eso les dejo hablar No hombre Tendréis que hablar Así que nada A ver que tal se da Por cierto Si vais a venir a pedirme Sub por sub No hago sub por sub Vale No hago sub por sub Porque en Gorillaz Games De los 252 amigos Que somos Bueno ¿Cómo se llama? Suscriptores 252 amigos A lo mejor 50 Porque varios miembros Se han dedicado A hacer sub por sub Yo no Yo hablaba por el 20 Y decía Entonces hablábamos Un poco del canal Con la gente Y yo decía Si pues tengo un canal No sé qué Y me decían Haber pasado el link Y digo Si te gusta Suscríbete Pero eso si te gusta Y los otros miembros Por ejemplo Me decían No, no, no Que se suscriba Que se suscriba Y nosotros nos suscribimos Al suyo No En este canal No Yo nunca lo he hecho Han sido miembros Que no voy a decir nombres Nunca lo he hecho Y nunca lo haré No hago sub por sub O sea Que no vengáis aquí A pedir sub por sub Si te gusta Te suscribes Y fuera Yo lo hago Para divertirme No quiero Llegar a ser Ni Willy Reyes Ni nada de eso Lo hago para Que la gente Se divierta Se entretenga conmigo Así que nada A ver que tal Será Y Yo creo que nada más No se me olvida nada Ah si, si, si También habrá Campañas de videojuegos antiguos De Play 2 Y eso Me he intentado grabarlas Habrá Unboxing Habrá Habrá de todo Habrá de todo Es Asegurado Os lo aseguro Esta vez Si que si Que va a ser variado El canal Y nada chavales Espero que os haya gustado Darle like Favoritos Suscribiros Y nada Hasta la próxima